Se dice que los espejos y los cristales pueden servir de portales entre los dos mundos. Cuando se rompe un espejo se habla de que, pues tendremos siete años de mala suerte, aunque no se sabe si es por la superstición o es porque hay grietas en el espejo, por el cual podría entrar alguna mala energía y por qué no una entidad. Por ello se aconseja ponerlos en agua con sal y llevarlos a tirar a un río para que el río se lleve la mala suerte. Alguna vez alguien me dijo que cuando morimos muchas veces nuestra alma confunde la luz que se supone que aparece al final del túnel con la del espejo de la habitación. Así que confundidos se entran por el espejo de la habitación en la que morimos y en ocasiones esas almas confundidas encuentran dentro del espejo el portal por el que pueden continuar su camino. En otras quedan atrapados en ese espejo. Pero también se dice que cuando están demasiado apegados a esta tierra, se quedan en los espejos utilizándolos como anclas, con la esperanza de ser escuchados por alguna persona o vistos y poder transmitirles a ellos sus preocupaciones terrenales antes de poder emprender el viaje a la vida eterna. En otras ocasiones, cuando el cuerpo se entrega a la familia, pero el alma se niega a seguir su camino porque está muy apegado a esta tierra, esas almas se quedan pegadas al cristal de sus ataúdes sin saber que estarán bajo tierra donde nadie les verá ni les escuchará. Una forma bastante cruel tal vez de morir dos veces. En mi caso no tengo espejo en mi tocador, mis ángeles. Y cuando lo tengo, siempre está cubierto, por si acaso. Hoy les voy a contar una historia de un jovencito de la isla de Cuba que moría por tener una pecera y ante la falta de dinero para comprarla, encontró la manera de hacerle el mismo. Así que a correr por las galletas y a ponerse las pijamas que aquí comenzamos nuestra noche de leyenda. Cuba no siempre fue la isla hermosa para vacacionar. En el pasado fue un lugar donde tuvo lugar el dolor de la esclavitud. Ya que había muchísimas plantaciones esclavistas. Estas eran lugares en donde las personas eran tratadas como ganado. Tanto africanos que eran traídos a América por la fuerza como indígenas que ya vivían en la isla. Millones de hectáreas de tierra eran sembradas de caña de azúcar, de algodón, de tabaco, por esos esclavos que eran obligados a trabajar hasta la muerte. Se cuenta que si no podían trabajar por enfermedad, eran obligados a trabajar y muchos de ellos morían trabajando. De repente caían por ahí y los capataces ni siquiera permitían que sus compañeros de faena se acercaran. Simplemente eran dejados ahí y sus compañeros pasaban a su lado hasta que terminando la jornada de trabajo agarraban el cadáver y lo desechaban de una manera inhumana. Muchas lágrimas rodaron por la isla, mucha sangre corrió por esa isla. Muchas oraciones fueron elevadas a diferentes deidades y muchos cantos fueron cantados y también muchos los hechizos lanzados por los africanos que en medio del dolor maldecían a sus captores. La religión de esos antiguos africanos es lo que ahora conocemos como santería en Cuba. Ya en una mezcla de religiones africanas junto con la cristiana, la santería se extendió entre los esclavos de todas las plantaciones. Así que cuando morían, muchas veces eran encargados a sus diferentes deidades. Algunos alcanzaban la luz, pero otros tantos, era tanto el odio que sentían por sus captores que se quedaron por ahí vagando en espera de que esas personas que los esclavizaron en algún momento fueran juzgadas en algún momento por los crímenes cometidos. Algunos se quedaron esperando por esa venganza que nunca llegó, esperando ser escuchados o vistos por alguien que le diera nuevamente voz. Porque muchos de esos cuerpos quedaron enterrados en cualquier lugar, sin ponerle ni siquiera un nombre a su tumba. Nadie los lloró, nadie los visitó, nadie ni siquiera se enteró que murieron. Pero esa energía de dolor y sufrimiento quedó por ahí en esa tierra. Y su herencia quedó en sus descendientes, con sus creencias y también con sus supersticiones. La isla de Cuba sin duda está llena de leyendas, de historias. Y este día nuestra leyenda, como ya les comentaba, tuvo lugar en Cuba. Así es de que volemos con la imaginación hasta Cuba. En América es súper común que cuando alguien muere, haya un funeral donde el cuerpo yace dentro del ataúd. Y a través de un cristal, nosotros podemos dar el último adiós a nuestros seres queridos. Hasta hace unos años se usaba que el cuerpo se velaba en la casa del difunto. Esto se hacía para que el muerto entendiera que estaba muerto, que viera a su familia y amigos por última vez y pudiera despedirse. De la misma manera que su familia pudiera, pues, hacerse el ánimo a que ya no iba a estar y de paso despedirse. Y estas despedidas tenían lugar siempre a través de ese cristal del ataúd. Así que en esos cristales se queda no sólo el reflejo de la persona que estuvo en el ataúd, sino que más de una vez también el alma confundida del muerto, que como ya lo comenté, piensa que es la luz que lo va a llevar a la vida eterna y en realidad es solamente un cristal. Después de un tiempo, se sacan los huesos, se limpian y se pasan a otro lugar, a un osario. Y esos cristales de los ataúdes quedan sin ninguna utilidad. En muchos países también los reciclan, se pasan por fuego y se vuelven a ser otros cristales. Pero lógicamente al pasar por fuego, pues se acaba cualquier cosa que puedan tener estos cristales. Pero cuando uno de estos cristales está tal cual, lo toman del ataúd, por supuesto que está cargadísimo de energía. Pero esto, Carlos no lo sabía. Carlos era un jovencito muy vivaz de 13 años. Desde niño se moría de ganas por tener una pecera, pero sus padres no podían comprarle la pecera, era demasiado cara. Y entendiendo esto, él comenzó a pedir el cristal y las piezas que él necesitaba para poder hacer él su pecera. Él quería armar su propia pecera porque sabía que podía salir un poco más barata, pero sus padres tampoco podían darse ese lujo. Pasaron muchos meses pensando cómo haría él para poder tener esa pecera que él quería, pero nunca encontraba la solución. Un día, Carlos caminaba por un panteón y se dio cuenta de la cantidad de cristal que había allí sin ninguna utilidad. Le contó a su abuela inmediatamente y le dijo, Oye, abuela, hoy caminaba por el panteón y vi que tiene mucho cristal. ¿De qué crees tú que es ese cristal, abuela? Su abuela se le quedó mirando aterrada y le dijo, Ni se te ocurra tomar uno solo de esos cristales, porque los muertos reclaman lo que les pertenece. Pero Carlos no tenía miedo alguno, ni tampoco creía en nada sobrenatural. A los 13 años todos somos Superman. Y Carlos a lo único que le tenía terror era a no tener su pecera porque era algo que él ansiaba tener. Así que una vez que vio dónde podía conseguir el cristal, también se dio cuenta que iba a necesitar un cortador de cristal. Con muchos trabajos consiguió no solamente el cortador de cristal, también consiguió el silicón que necesitaba para pegar su pecera. Y aprovechando que su familia fue a visitar a una tía, pues Carlos se fue muy temprano al cementerio a buscar los cristales. Estuvo esperando a que se distrajera la persona que cuidaba la oficina y rápidamente metió los cristales en un costal. Un hombre que pasaba por ahí le dijo, ¡Ey, muchacho! No puedes hacer eso, muchacho. No se debe molestar a los muertos, mucho menos robarlos. No puedes llevarte los cristales, eso está mal hecho. Carlos volteó a mirarlo al tanero y le dijo, ¡Seguro que sí, señor! Igual los van a tirar. ¿Qué diferencia hay entre que los tiran a la basura y que yo me los lleve? Además, esos muertos ya ni están, ya se llevaron sus huesos otro lado. Los cajones ya están desechos, lo único que queda es esto, y pues yo no le voy a hacer mal a nadie. Pero el señor se puso delante de él y le dijo, ¡Pues igual no te los vas a llevar! ¿Cómo es posible que te quieras llevar los cristales de los ataúdes de los muertos? ¿Estás loco? ¿Qué no sabes que allí estuvieron reflejados los muertos? Cada cristal tiene un rostro de un muerto y los de todos los familiares que estuvieron con él la noche en que murió. No, no ves tú eso, pero están allí. No te atrevas a tocar esos cristales, niño. Carlos sin su entender, pero tan pronto como el hombre se dio la media vuelta, Carlos tomó los cristales que ya tenía en el costal, por cierto, y salió corriendo como alma que lleva el diablo, y no se detuvo hasta llegar a su casa. Al llegar a su casa, se recargó en la pared, tratando de recuperar el aliento. Dejó los cristales bajo su cama y se tiró de bruces panza abajo a descansar. Había sido demasiado, no solo la carrera, el susto de que lo fueran a detener en el panteón y llamaran a sus padres, porque entonces sí, quién sabe cómo le hubiera ido. Carlos se quedó profundamente dormido. Después de descansar, se fue a la playa y con arena y agua de mar, limpió sus cristales hasta que quedaron como nuevos. Por fin están limpios, me encantan, dijo Carlos. En ese momento devolvió los cristales nuevamente al costal y orgulloso regresó a su casa. Eran vacaciones de verano, así que tendría todo el tiempo del mundo para hacer su pecera. Y si alguien preguntaba de dónde había salido la pecera, pues él diría que se la habían regalado. Trabajó muchos días encerrado en su cuarto haciendo su pecera. Hasta que no se filtró el agua y le quedó perfecta, dejó de trabajar en ella. Él estaba muy orgulloso de su pecera. Ahora solo tenía que conseguir los peces. La colocó a un lado de su cama y esa noche imaginó su pecera llena de peces de colores hasta quedarse dormido. Era un sueño alcanzado por Carlos. Carlos consiguió los peces y su padre le puso una lucecita azul para que se viera más bonita. La pecera quedó justo frente a la cama de Carlos, con la intención, por supuesto, de arrullarse por las noches viendo el vaivén de los peces dentro del agua. Una noche despertó asustado, con miedo, sin saber por qué o a qué. Encendió la luz para asegurarse que no hubiera nadie en el cuarto. Revisó bajo su cama y salió a ver el pasillo, pero no había nadie ahí. Algo no estaba bien. A pesar de ser verano, Carlos tenía muchísimo frío. Así que fue donde su madre y le dijo que tenía mucho frío. Su madre pensó que estaba resfriado. Y su abuela, que estaba esa noche en casa, le preparó inmediatamente una infusión y le dijo que al día siguiente iba a estar mucho mejor. Porque era una simple gripa, un resfriado. Sin embargo, esto no sucedería. Carlos se enfermó y por más que le llevaron médicos a revisarlo, nadie sabía qué era lo que tenía el niño. Él simplemente se sentía muy fatigado, apenas si podía levantarse de la cama. Por la noche decía que veía personas en su habitación y que éstas le pedían cosas, pero que él no sabía qué decirle si tenía mucho miedo, porque algunos estaban descarnados y otros tenían un olor nauseobundo. Su madre y su abuelo hablaron con el médico inmediatamente y le dijeron, oiga, el niño está teniendo alucinaciones. Pero el médico les dijo que el niño, posiblemente por la fiebre, estaba teniendo esas alucinaciones y que una vez que bajara la fiebre, pues entonces él ya no tendría esas visiones. Pero Carlos día con día empeoraba y sus padres ya no sabían a quién acudir en busca de ayuda. Tenía sólo 13 años. Era terrible pensar que algo malo le pasara a su único hijo. Y ellos tenían que buscar una solución a como diera lugar. Un amigo de su padre le habló de un santero que era muy famoso en la isla, pero su padre le dijo que él no creía en tonterías, que su hijo tenía males médicos y que él no iba a andar regalando su dinero con charlatanes. Pero pronto cambiaría de opinión. Una madrugada, Carlos comenzó a gritar. Sus padres brincaron de la cama y corrieron a su cuarto. Y ambos se quedaron congelados al ver lo que señalaba su hijo. En la pecera aparecían rostros. Eran sombras definidas que aparecían en el vidrio de la pecera. —¿Pero qué es esto? —gritó el padre de Carlos sin atreverse a moverse un solo centímetro. La madre de Carlos no daba crédito a lo que estaba viendo. —¿Hueles eso, papá? ¿Hueles eso? —¿Qué, Carlos? ¿Qué? Es olor a carne podrida, papá. —Así comienza, papá. Así comienza. Ahora vienen ellos y me piden que yo vaya y haga oraciones para ellos. Pero yo no sé a dónde. Yo no entiendo lo que me dicen, papá. —¿Cómo huele mal? ¿Sientes ese olor, papá? ¿Sientes ese olor? Carlos lloraba y trataba de taparse las orejas y la nariz atemorizado, mientras los rostros de la pecera no dejaban de aparecer. Aparecían y desaparecían una y otra vez. Era como si quisieran salir a través de los cristales de la pecera, pero siempre se quedaban dentro. Su padre, asustado, levantó a Carlos y se lo llevó a su habitación, sin entender, por supuesto, lo que había pasado en ese lugar. —¿Viste eso? —le decía su esposa. —Ahora tenemos fantasmas en la casa. Solo eso me faltaba. Yo nunca en todo el tiempo que tenemos en esta casa vi nada. Estoy confundido. Yo no creo en fantasmas. —¿Pero qué demonios fue eso que vimos? La madre de Carlos solamente abrazaba a su hijo mientras veía a su marido con los ojos bien grandes, en una mezcla de confusión y de susto, por supuesto. Carlos estaba ardiendo en fiebre y los remedios de la abuela ya se habían agotado. Las medicinas del médico igual. El padre de Carlos solamente le quedaba el santero como una última opción para tratar de investigar qué era lo que le estaba sucediendo a su hijo. Le pidió a su esposa que bajo ninguna circunstancia llevara al niño a su habitación y le dijo que no se preocupara, que él iba a llevar a alguien a casa para revisar a Carlos un poco más tarde. La madre dejó al niño en su habitación y veía con muchísimo miedo la puerta de la habitación de Carlos, cada que tenía que pasar frente a ella. Al caer el sol, llegó el padre de Carlos con el santero. Desde que entró a la casa, el santero les dijo a sus padres que había espíritus en la casa, espíritus de muerte, espíritus de sufrimiento, pero no de maldad. Revisó a Carlos minuciosamente, pero no encontró absolutamente nada en el muchacho. Y por supuesto, el padre de Carlos pensó, lo sabía, era un charlatán. Pero por supuesto que no lo dijo. Vamos a ver muchacho, ¿en qué problema espiritual te has metido? le dijo el santero a Carlos. Aquí tienes a la muerte reclamándote algo. Y yo no puedo entender qué es lo que te está pasando. No hay magia alguna en ti, pero la muerte te está rondando. Pero Carlos no le dijo una sola palabra. Se levantó el santero y le dijo a los padres, ¿Pueden enseñarme la habitación de Carlos para revisarla? Quiero ver en dónde hubo esas apariciones que me dijeron. Entonces el padre de Carlos lo llevó a la habitación. Y antes de que dijera una sola palabra, el padre de Carlos, el santero le dijo, ¿Pero qué cosa es esto? Se acercó a la pecera, frunciendo el ceño, tratando de entender qué era aquello que estaba sucediendo. Se paró delante de la pecera con las manos en la cintura. La miró nuevamente. Puso su mano abierta un par de veces en la pecera. Hasta que cayó de espaldas tras sufrir lo que parecía una descarga eléctrica. ¿Pero qué es esto? No, esta pecera de quién es, dijo el santero tratando de levantarse del piso lastimado. Aquí no hay peces, aquí lo que hay son espíritus, hay lágrimas y mucho sufrimiento. Aquí lo que se siente es pena, pura pena. Solo de estar cerca de eso me ha dado tristeza de todo el sufrimiento que hay ahí adentro. El chamán se puso de pie y le preguntó nuevamente al padre de Carlos de dónde había sacado Carlos esa pecera. Su padre le dijo que era un regalo de alguien, pero que no sabía exactamente de quién. Y el santero le dijo, pero bueno, ¿cómo recibes algo? En tu casa que no sabes de quién salió, el que te dio la pecera. Regresaron a la habitación de los padres y el santero preguntó directamente a Carlos. Carlos, esa pecera que tienes en tu cuarto está maldecida, ¿de dónde la has sacado? Tu padre dice que te han regalado esa pecera. Quien te dio eso, te ha maldecido. La muerte ahora te está reclamando a ti, muchacho, y como no me digas la verdad, entonces no voy a poder ayudarte. Carlos en ese momento comenzó a llorar. No me la ha dado nadie. Miró a su padre totalmente consternado, con los ojos llenos de lágrimas, y le dijo, padre, perdóname, papá, perdóname, papá. Su padre no entendía absolutamente nada de que, ¿de qué te voy a perdonar yo, Carlos? ¿De qué te voy a perdonar? ¿Será acaso que la has robado? Por Dios, Carlos, jamás en la vida has visto ese ejemplo aquí en la casa. Podemos ser pobres, pero ladrones jamás. ¿De dónde te robaste esa pecera? ¿A quién se la robaste? No, no, padre, no, contestó Carlos llorando. No la he robado. Tú no me la podías dar, la pecera. Yo conseguí lo necesario para hacerla, y yo la hice. La pecera no me la dio nadie. Yo la hice. Carlos lloraba desconsolado. El santero lo tomó por los hombros y le dijo, Escucha, escúchame, muchacho, el cristal, muchacho, el cristal. ¿De dónde ha salido el cristal de tu pecera? Da igual si la robaste o la hiciste. ¿De dónde salió el cristal de la pecera? Carlos miró a su madre, después miró a su padre, y dijo, Del cementerio, señor. Lo saqué del cementerio. No servían a nadie. Allí igual los iban a tirar o los iban a destruir. Yo no sé. Yo solo quería ser mi pecera. Nunca tuve la mala intención de robar a nadie. En ese momento, el santero soltó los hombros de Carlos y dio un paso atrás, como si estuviera espantado. ¿Del cementerio? ¿Has dicho del cementerio? Dijo el santero muy sorprendido. Muchacho, has robado a la muerte. Todo lo que hay en el cementerio le pertenece a la muerte, y por supuesto que lo va a reclamar. Ahora te has enfermado porque en ellos hay dolor, hay sufrimiento. Debes pedir perdón a la muerte y a los dueños de esos cristales. El santero miró a los padres del muchacho y les dijo, Hay que sacar eso de aquí, y hay que ponerlo en el mar, al muchacho y a la pecera para que se lleve la maldición. Pero ¿cómo pudiste hacer algo así, Carlos? Le dijo su madre al muchacho. Mira ahora todo lo que está pasando, robar es malo, hijo, siempre te lo he dicho. Carlos seguía llorando desconsolado y le dijo a su mamá, Pero madre, no los robé, no los robé, eran basura, yo solamente los tomé. Es un robo igual, le dijo el padre a Carlos. Dígame, señor, mañana ¿qué horas quiere que lo hagamos? A la primera luz del día hay que llevar la pecera y al niño a la playa. Allí les veré para limpiar al muchacho, para que salga esa maldición que trae y para devolverle a la muerte lo que le pertenece. Esa noche nadie durmió, no porque hubiera ruidos o porque hubiera alguna aparición, porque en realidad eso ocurría únicamente en el cuarto del muchacho. Pero el susto que ya habían pasado, la idea de que Carlos pudiera morir por culpa de haberse robado los cristales de la pareja, pues simple y sencillamente les ayudó a no pegar el ojo en toda la noche. En la mañana, muy temprano, el padre tomó la pecera con mucho miedo. No quiso sacar el agua por temor a que quedara algo en su casa. La madre del muchacho y la abuela le pusieron un amante encima y caminaron hasta la playa que estaba apenas a un par de cuadras de su casa. El santero ya estaba en la playa con su ayudante, listo para librar a Carlos de la maldición que tomó al robar los cristales de los ataúdes. El santero colocó la pecera a la orilla del mar. Y mientras rezaba y cantaba algunos rezos, el ayudante del santero le acercó un animal, mismo que degolló en ese momento. El padre de Carlos le pidió que se detuviera, que no matara un animal de esa manera, a lo que él respondió, sin sacrificio no hay salvación. Si no quieres sacrificio, elige entonces, el animal o tu hijo. El padre de Carlos, asustado, retrocedió. Y el santero continuó con su trabajo. Pirtió la sangre del animal sobre las flores, sobre el tabaco y todo lo que llevaba para ofrecer. Y pareciera que el mar le estaba respondiendo. La pecera fue sumergida por las olas de una manera casi mágica. Pero no ocurrió lo mismo con Carlos. Carlos comenzó a gritar en ese momento. Eran gritos de dolor, algo le estaba sucediendo. Y sus padres no entendían qué era lo que estaba pasando en ese momento. Algo o alguien estaba jalando a su hijo hacia el mar. Entre su padre, su madre y su abuela no podían detener al muchacho. Carlos estaba siendo levantado del piso en peso, mientras gritaba dolorosamente y claramente se veía cómo se le estaba jalando por los pies. Las olas comenzaron a crecer y a crecer y a crecer. Y con cada ola se escuchaban voces que reclamaban a Carlos. El mismo santero estaba impresionado al ver cómo estaba siendo jalado al mar el muchacho sin que sus padres pudieran hacer nada. El mar devolvió en ese momento las flores y las ofrendas que le fueron dadas. Y por más rezos y cantos, no había forma de que el mar las aceptara. En un momento, una ola a lo lejos se veía venir con furia. Y golpeó tan fuerte la orilla que se llevó al santero y a su ayudante por allá los fue revolcando, sin que los padres del muchacho pudieran hacer absolutamente nada por el santero ni por el ayudante. Ellos estaban muy ocupados tratando de retener al muchacho quien gritaba y pedía perdón por haber robado aquellos cristales. No lo hizo con maldad, no lo hizo con maldad, gritaba su padre. No lo hizo con maldad, no pueden hacer esto, él no quiso robar, no sabía, él no sabía. No pueden hacernos esto, es mi único hijo, no pueden hacernos esto. En ese momento, en las olas que se levantaban, se comenzaron a dibujar siluetas que extendían los brazos queriendo atraer al muchacho. Pero su padre y su abuela se negaban a soltarlo. El santero salió del agua como pudo y continuó su trabajo, gritando a los padres que no soltaran al muchacho bajo ninguna circunstancia, porque la muerte lo estaba reclamando, y si lo soltaban, el mar se lo iba a llevar. El santero jamás había visto nada igual. Si alguna vez dudó que las deidades a las que él les ofrecía los sacrificios existían, ahí estaba confirmando que sí existían. ¡El agua, el agua! gritaba el santero. Te hemos traído fruta, dulces, miel. Te hemos traído aguardiente para que ayudes al muchacho que cometió un error sin maldad. Aboga por él, tú eres el que abre y cierra, tú eres el guerrero, ayúdanos a liberar a Carlos de la muerte. En ese momento, vino una mágica calma. Los siniestros murmullos que traía el mar dejaron de escucharse, y las olas dejaron de dibujar las siluetas de los muertos que reclamaban a Carlos. El santero en ese momento encendió el tabaco y daba un trago de aguardiente y fumaba el puro ofreciendo y agradeciendo. Al parecer, la deidad lo había escuchado. De repente, Carlos se puso de pie y les dijo a sus padres que se sentía bien, pero su mirada estaba perdida en el mar. Y efectivamente, al parecer, se sentía bien. Comenzó a caminar hacia el mar. Sus padres lo llamaban, pero el muchacho parecía que no veía ni escuchaba nada aparte del mar. Al parecer, el milagro estaba hecho. Y los padres pensaron que Carlos ahora estaba agradeciendo. Ambos padres se abrazaron sonriendo. Carlos había sido liberado. Había sido perdonado por robar a los muertos. En ese momento, una gran ola envolvió a Carlos y lo llevó mar adentro. Robar a los muertos por maldad o por inocencia es lo mismo. Es perturbar la tranquilidad del mundo de los muertos. Para Carlos fue como tocar a la puerta. Tocó y fue escuchado. Y una vez que Carlos escuchó los tambores, dejó de pertenecer al mundo de los vivos para formar parte del mundo de los muertos. Los padres de Carlos se lanzaron al mar desesperado llamando a su hijo, pero fue inútil. Jamás lograron recuperar a Carlos. Nadie más volvió a verlo ni a saber de él. La pecera quedó bajo las aguas del mar, igual que Carlos. No hubo un cuerpo que enterrar. No hubo un cuerpo para llorar. Pero se cuenta que en el espejo de su habitación se podía ver al muchacho limpiando su pecera, pretendiendo dar la tranquilidad a sus padres. Pero esta nunca llegó. Primero murió su madre. Se dice que fue de tristeza. Después su padre por un desafortunado accidente de trabajo. Tal vez del otro lado la familia volvió a reunirse nuevamente. En el mundo de los muertos, por supuesto. O tal vez la falta de Carlos fue tan grande que no se le permitió volver a ver a sus padres ni en la vida ni en la muerte. Lo que sí quedó muy claro es que todo lo que está en un cementerio, así parezca basura, tiene dueño. Y no es bien visto por el mundo espiritual tomar nada que les pertenezca. Pero bueno, mis angelitos, si esta pequeña historia es verdad o no lo es, ya lo juzgarán ustedes, mis angelitos. De momento, solo les advierto que jamás tomé nada de un cementerio. Y gracias a Janet por darme la lucecita para esta leyenda. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado en esta nuestra noche de leyenda. Ya lo saben, si les gustan las leyendas de terror, bueno, algunas no son de terror, hay de todo aquí. Suscríbanse a mi canal que aquí yo les tengo muchas. Si les gustó esta leyenda, regálenme un like. Y si tienen amiguitos y amiguitas a los que les gusten las leyendas, compartanles esta leyenda y ayúdenle a la abuela. Pero bueno, mis angelitos, nos vemos pronto con otro tema interesante. Que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Y ya lo saben, mis angelitos, No tengan miedo de apagar la luz esta noche.